Muy buenas amigos de las redes, yo soy Wendy Santiago. Hacer las cosas justo a tiempo nos va a traer esa satisfacción real, nos va a conectar con la gracia, pero también nos va a identificar con la causa. Préstenle mucha atención al escrito en donde hablamos de la eficiencia y del llegar a tiempo. Es muy importante presentarnos a tiempo delante del Señor. Claro que a veces en la vida nos suscitan contratiempos en donde podemos estar fuera de tiempo y el Señor lo hará, porque el Señor se ha vuelto un mago de hacer por su pueblo y por su gente lo que tiene que hacer justo a tiempo. Hoy a las una de la tarde, a ungir los hogares, a ungirse personalmente. Sé que siempre tenemos muchas cosas en la cabeza que nos abruman, pero sin poner ninguna excusa. Solo esperamos que todos los que puedan conectarse a través del mundo entero y directamente en la República Dominicana, porque conectamos con todo el que esté en obediencia, orando porque el propósito de Dios se mantenga en nuestra nación. Haya libertad y restauración en los aires y se termine la opresión. Es importante hacer estos movimientos con vino, sal y aceite. A los que le interese, que no entiendan que quizás yo soy bruja, porque si usted entiende que yo estoy desarrollando alguna situación, que usted no me llame para preguntarme. Ahora, si usted es un hijo de Dios y por cosa del destino, usted no sabe cómo es que sea un hijo, yo le voy a explicar por la Biblia cómo. Sé que muchas gentes tienen esta, vamos a decir, esta manera oportunista y grosera de avasallar a uno, haciendo preguntas, vamos a decir, oproviantes y descontroladas. Y solamente le digo que si usted no está buscando una oración, que usted llegue al infierno hoy. Si usted me va a ofender, no me llame. Ahora, si usted se va a unir por el poder del acuerdo y usted no sabe cómo usted se va a ungir con vino, sal y aceite, entonces usted me llama. El aceite que rompe el yugo y que trae dirección correctiva y un vaciado del Espíritu Santo. Bueno, ahí tengan un elemento. La sal que desbarata, todo estrataquema del diablo, pero que también conserva el bien. Ahí tenemos otro elemento. La sangre de Cristo, que es el vino que hemos tomado según la Biblia, que trae también consigo el renovar del Espíritu y la protección de su sangre. Entonces ahí tenemos otro elemento. Hoy es una nueva oportunidad que el Señor nos da. Según la composición de lo que son las esperanzas celestes, hay una apertura hoy de paz y avivamiento. Entremos pues corriendo por las puertas, porque hoy estamos en el umbral a la espera. El Señor esté a la puerta y seamos nosotros sabios para abrirla hoy que nos hace tanta falta. Y crucemos a este lugar de victoria en donde la República Dominicana se ha provocado este éxodo masivo pasivo hacia su patria de los nacionales de Haití, en donde se ha inclinado el corazón de aquellos que nos gobiernan a la voluntad del Señor, en donde aquellos que han delinquido por error o por condición entregan sus vidas al Señor y deciden doblar su intención. Y aquellos que se sienten santificados siguen purificándose en el espíritu más y más y se remueva la mano de enfermedad, de opresión y maldad de la nación. ¡Viva la República Dominicana! ¡Dios, patria y libertad! ¡Viva la República Dominicana!